Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tira eso al contenedor. Di, que tu mirada ya estaba evitándome, no te hagas el loco que te doy. Tú, puedes divertirte sin necesidad, de dejar tirada toda la ciudad, y eso para mí no es nada divertido. Ya que no tienes intención de reciclar, escúchame bien que te voy a explicar, lo que hago yo con todos los residuos. Depósito, cada cosa en su sitio, depósito, plástico sin latas al cubo amarillo, y el contenedor verde es oro pa'l vidrio. Depósito, en el cubo azul todos los papelitos, y como yo vea que no haces lo mismo, te voy a obligar a recoger trocitos. Si tiras algo al suelo, cógelo, no ves que estoy limpiándolo, y tú estás ensuciándolo, basura acumulándose. Mira que te doy con la palmera y te hago pam pam, cuida bien la calle en carnavalo, te hago pam pam. Pa'l sitio, pa'l sitio, llévalo a su sitio, pilas desechables, baterías de litio, para que protejas la naturaleza, y así no se dejan desperdicios. Cuida bien las calles de tu ciudad, haz que nuestro carnaval no tenga desperdicios.